Hola amigos, mi nombre es Genofonte y os doy la bienvenida a una nueva entrega de la serie de videotutoriales dedicada al software de revelado digital Darktable Esta es la segunda entrega de La Guerra de los Halos y es que no terminó la cosa en el primer capítulo, no como de costumbre y en las grandes producciones siempre tiene que haber segundas partes En esta ocasión vamos a ver otro tipo de halo que es bastante diferente del halo del capítulo anterior En el anterior capítulo habíamos visto como si nosotros revelábamos la foto demasiado, si hacíamos un sobreprocesado de la fotografía podrían aparecer halos extrañísimos alrededor de las zonas de confluencia de contraste En esta ocasión no vamos a ver unos halos provocados por nosotros mismos sino que vamos a ver una serie de efectos perniciosos que determinadas ópticas en determinadas condiciones provocan en el momento de la toma Es decir, no son halos voluntarios sino involuntarios Son lo que llamamos aberraciones cromáticas Y para ello tengo esta fotografía donde vais a ver unas cuantas Creo que incluso a simple vista se pueden observar Como de costumbre aquí os aconsejo que pongáis el vídeo a 1080 en la máxima resolución porque si no no se va a apreciar suficiente Vamos a acercarnos en la foto y vais a ver a lo que me refiero Estas cosas tan extrañas de aquí son las aberraciones cromáticas Y además aquí las tengo de colores Estas aberraciones cromáticas que tienen una causa física provocada por la refracción de la luz en la óptica Bueno, la explicación es bastante compleja y voy a profundizar en ella en el artículo correspondiente a este vídeo en el blog Así que echadle un vistazo si queréis conocer cuáles son los principios físicos ópticos de la causa de estas aberraciones cromáticas En cualquier caso, en algunas circunstancias como por ejemplo en esta toma donde hay un contraluz bastante fuerte hay muchísimo contraste y además, dejadme ver una cosa la información de la imagen esta toma de NF1-18 también a veces depende de la apertura que estéis utilizando dependen de muchos factores y a veces aparecen, a veces no En cualquier caso, en esta fotografía donde hay un contraste muy muy potente hay una zona muy oscura en estas ramas de aquí con el fondo del cielo que está muy muy claro evidentemente pues se producen estas extrañísimas aberraciones cromáticas que como veis se representan con unas banditas de color unos halos de color alrededor de las zonas más oscuras que pueden ser además de colores diferentes en este caso tenemos en el primer plano magenta y en el segundo este tono verdoso, azulado generalmente verdoso ya veis que el resultado de la fotografía aunque en un primer vistazo no es tan malo si nos fijamos aparecen estas cosas aquí tan raras y tan horribles que hafean la visualización de la imagen así que vamos a intentar eliminarlas por suerte Dartable nos ofrece como de costumbre varias estrategias para su eliminación además son estrategias complementarias con lo cual vamos a poder aprovechar unas u otras en función de los resultados que nos vayan dando también os digo que cuanto menos procesemos una imagen mucho mejor así que si utilizando solo una de las estrategias se eliminan los halos mejor y si no vamos utilizando más y más vamos a echarle un vistazo a las opciones que tenemos la primera de ellas es la del plugin de aberraciones cromáticas este que tenemos aquí abajo en el grupo de corrección que por cierto solo funciona con imágenes RAW eso es importante si tenéis una imagen TIF por ejemplo este no va a funcionar vamos a activarlo no tiene opciones y ya veis que hemos reducido un poquito estas aberraciones cromáticas vamos a aumentar al 200% y nos vamos a ir a esta zona vamos a ver el antes y el después un poquito hemos reducido pero no lo suficiente hemos eliminado un poquito el halo magenta y el halo verde pero todavía se perciben así que vamos a continuar con más opciones otra nueva opción que trae Darktable en su versión 2.0 es este plugin de reducción de halo este es muy muy interesante y da un efecto bastante bueno vamos a activarlo para ver que tal por defecto hemos reducido todavía más todavía se notan pero todavía hemos reducido un poquito más bien este plugin de reducción de halo además contiene opciones así que vamos a aprovecharlas en primer lugar el modo de operación tenemos tres promedio global rápido promedio global lento y el umbral de luz estático os recomiendo el segundo promedio global lento tarda un poquito más en procesar la imagen así que va a depender de la potencia de vuestra máquina si va a ir más rápido o más despacio pero da mejores resultados vamos a activar promedio global lento vemos que se reduce bastante más el halo pero todavía se percibe ligeras manchitas verdes y rosadas a partir de aquí tenemos dos deslizadores con los que jugar el radio de detección de bordes y el umbral estos funcionan complementariamente el radio de detección de bordes marca cuál es la distancia a partir de la zona de contraste que tiene que extender el efecto del plugin es decir cuanto menos radio menos distancia va a separar y menos va a abarcar el efecto del plugin así que si lo aumentamos vamos a potenciar el efecto veis como empiezan a desaparecer cada vez más así que aumentándolo vamos a hacer que el efecto sea más potente el de umbral funciona al revés cuanto más lo bajemos más color color va a aceptar como aberración cromática y cuanto más lo subamos menos así que funcionan ya veis al revés el uno del otro con lo cual si bajamos umbral y subimos radio de detección de bordes vamos a hacer desaparecer por completo las aberraciones cromáticas como veis han desaparecido casi del todo pero ojo con este plugin porque aunque da un efecto muy bueno y consigue su objetivo que es eliminar las aberraciones cromáticas lo que vamos a conseguir también es empastar un poquito la imagen no se percibe demasiado en este caso pero veis por ejemplo en esta zona de aquí del alero de la casa como estamos perdiendo color así que tened cuidado con esto y ajustad siempre el menor número posible de radio de detección de bordes y el mayor número posible de umbral hasta que hagamos desaparecer por completo las aberraciones cromáticas sin tocar demasiado el resto de colores que no queremos alterar así que esto es fundamental para poder revelar correctamente y que la imagen quede lo menos tocada posible jugar con estos controles hasta ajustarlo exactamente por eso es muy bueno que tenga esta posibilidad de actuar mediante controladores para poder corregir en la medida de lo posible este efecto vamos a irnos a otra foto para ver más posibilidades de este plugin estamos ahora en esta de aquí vemos que también tiene un montón de aberraciones cromáticas ya veis que además están en esta zona de boke vamos a ver qué tal funciona vamos primero a activar aberraciones cromáticas prácticamente no hace nada y ahora vamos a ir a reducción de halo lo mismo apenas ha hecho nada aumentamos el radio de detección y ya veis cómo empieza a desaparecer todo bajamos el umbral y prácticamente ha desaparecido en este caso como se trata de una zona de boke tenemos que aumentar mucho el radio porque las aberraciones cromáticas tienen una gran extensión y tenemos que bajar el umbral también bastante lo hemos conseguido hemos reducido todas las aberraciones pero fijaos ahora lo que ocurre en el resto de la imagen de nuevo estamos perdiendo color y es que además los colores se están empastando un poquito si nos fijamos aquí voy a aumentar al 200% en el alero ¿veis como los colores se están mezclando un poco? así que tenemos que tener mucho cuidado con este plugin que aunque funciona muy bien tiene una contrapartida negativa así que mucho mucho cuidado con él vale se me ocurre alguna forma más de trabajar con estas aberraciones cromáticas y es que Darktable nos ofrece muchas posibilidades vamos a ir otra vez a la foto original vamos a dejarlo así para que se vea bien y nos vamos a ir a un grupo de efectos y otra vez vamos a utilizar el filtro de paso bajo que como veis es una navaja suiza vale para un montón de cosas vamos a activarlo vamos a bajar un poquito el radio que se vean los detalles lo más posible una cosa así sin tocar nada más nos vamos a ir a mezcla modo de mezcla y vamos a elegir Color Lab y si hemos elegido correctamente Color Lab vemos como hemos reducido mucho los halos de nuevo en combinación con el resto de plugins aberraciones cromáticas y reducción de halo vamos a poder reducir muchísimo estos halos sin necesidad de alterar demasiado las características cromáticas de nuestra imagen vamos a irnos al antes y al después el antes y el después están bastante reducidos no ha quedado mal del todo cómo configurar cada uno de estos plugins para que hagan el efecto de manera óptima va a depender de cada imagen vamos a irnos a otro ejemplo más este de aquí bien vamos a aumentar un poquito la fotografía veis que ahora mismo están los halos corregidos y el original de la fotografía estaba por aquí aquí están los halos otra vez estas aberraciones cromáticas que inundan toda la imagen bien vamos a luchar contra ellas hacemos lo de siempre aberraciones cromáticas en primer lugar hemos eliminado bastante de los problemas que tenía la imagen pero no todos vamos a irnos ahora a reducción de halo simplemente lo activamos hemos reducido prácticamente todo lo que quedaba pero si nos vamos al 200% todavía queda un poquito que vamos a eliminar del todo con el filtro de paso bajo de nuevo vamos a activarlo vamos a bajar mucho el radio hasta 1 2 más o menos vamos a cambiar el modo de mezcla a color lab a partir de aquí podemos jugar con la saturación para ajustar todavía de forma más fina el efecto y ya veis como hemos eliminado por completo los dichosos halos me gusta esta imagen como ejemplo para que veáis algunas de las cosas que pasan cuando alteramos las características de la imagen fijaos en este personaje de aquí me voy a ir a antes de haber editado la imagen ya veis como la saturación es muy muy diferente se percibe el color de la cara de este hombre pero después de aplicar todos los plugins ha bajado muchísimo la saturación tened cuidado con esto también y fijaos siempre después de aplicar estos efectos que la imagen mantiene sus características intactas porque si no vamos a tener que hacer correcciones vamos a ir otra vez aquí reconstrucción de color veis los colores y después de aplicar los plugins como ha bajado todo de nuevo jugando con saturación podemos reajustar la imagen para que quede a nuestro gusto hasta que quede perfecta y fijarnos otra vez en que ha pasado con los halos correspondientes y de esta forma ir poco a poco hasta que quede óptimo evidentemente todas estas alteraciones que estamos haciendo en la imagen van a tener contrapartidas de una manera o de otra pero más o menos la cosa va a quedar corregida que es lo importante y en un primer vistazo pues no va a haber la perturbación que provocan estos halos al visualizar una imagen y veis que por aquí no ha quedado del todo bien así que vamos a tener que ir un poquito más radicalmente a aumentar el radio de reducción y bajar el umbral hasta que quede corregido más o menos del todo todavía queda un poquito vamos a irnos entonces a filtro de paso bajo y bajar la saturación y así quedar eliminados vamos a irnos otra vez a la zona baja a ver que ha pasado por aquí ya veis que se ha desaturado muchísimo la imagen vamos a intentar activar Belvia para recuperar un poco de color bueno más o menos este hombre se va a quedar con una cara un poco paliducha pero más o menos la fotografía ha quedado recuperada en cuanto a los halos vamos a irnos a la primera imagen a la que vimos al principio para aplicar el mismo proceso en esta también vamos a irnos aquí vamos a ir a curva base en este caso no voy a tocar el plugin de aberraciones cromáticas tampoco el de corrección de lente que intenta automatizar este proceso de corrección pero a mí no me da buen resultado así que vamos a ir directamente al filtro de paso bajo bajamos el radio vamos a poner un 1,97 esto va a depender de la extensión que tenga nuestras aberraciones cromáticas si son más densas más grandes habrá que hacerlo un poquito más grande vamos a hacer un 2,80 en este caso vamos a cambiar el modo de mezcla color lab y vamos a bajar la saturación bastante una cosita así vale más o menos está evidentemente el color de la imagen se ha perdido podemos intentar recuperarlo después con belvia por ejemplo vamos a recuperarlo un poquito sí se ha recuperado pero seguimos con ciertas aberraciones verdosas y magentas así que vamos a ir al plugin de efectos reducción de halo ha quedado ya casi eliminado del todo gracias a que hemos aplicado el filtro de paso bajo pero podemos todavía corregirlo aún más y bajando el umbral un poquito más y esto ya queda perfecto o prácticamente perfecto hemos eliminado suficientemente estas aberraciones vamos a subir más belvia vamos a darle nada mejor vamos a irnos a curva tono escalar cloma vamos a subir un poco el colorcito de la imagen así y así vale mucho mejor perfecto pues así es como se eliminan los halos es un procedimiento bastante sencillo pero con el que hay que tener cuidado siempre cuidado con la aplicación de estos plugins porque alteran bastante las características de la imagen vamos a subir otra vez aquí vamos a bajar el umbral y vamos a subir un poquito más así eliminado del todo no vamos a subir tanto más o menos así filtro de paso bajo saturación vamos a bajarlo un poquito así y vamos a subir el color lo mismo con curva tono manual canal A del modo lab canal B del modo lab ya veis que punch tiene este modo para subir el color es espectacular me encanta vale más o menos ha quedado todo recuperado podría incluso bajar un poquito la saturación así no así vale ya no es tan molesto para mí suficiente bien resumiendo para terminar con las aberraciones cromáticas disponemos de varias herramientas en Darktable la primera de ellas es la de aberraciones cromáticas que es un plugin automático que no tiene controles la segunda herramienta es la de reducción de halo que tiene varios controles os recomiendo usar el promedio global lento subir poquito a poquito el radio de detección de bordes y después bajar poquito a poquito también el umbral hasta que hayan desaparecido la mayoría de los halos y solo en el caso de que sea necesario utilizar el filtro de paso bajo bajando mucho mucho el radio y poniendo el modo de mezcla en color lab jugando con la saturación pero muy poco también podemos acabar definitivamente con estos halos prestad siempre atención a toda la imagen para comprobar que la aplicación de estos plugins no ha afectado a las cualidades cromáticas que nos han empastado los colores o que no sean desaturados zonas no deseadas esto ha sido todo espero que este videotutorial como de costumbre os haya gustado y nos veremos en el siguiente os agradezco los likes suscripciones favoritos y las visitas a nuestro blog una de 25 punto blogspot punto com mi nombre es genofonte muchísimas gracias 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 gracias